ENTORNO Para iniciar las fiestas de Playa Vicente que son muy conocidas en la región Más que nada agradecerles buenos días aquí a los medios de comunicación de Playa Vicente Como los municipios vecinos que nos acompañaron, agradecerles Pues si ya estamos en vísperas de unos cuantos días para empezar con la expoferia ganadera Pues el día 28 se tiene la coronación de nuestra reina de la ganadera Que esperamos ahí contar con la presencia de todos los socios y los amigos de aquí de Playa Vicente Y de los municipios de aquí vecinos ¿Ya está elegida esta señorita? Ya, ya está, ya está la compañerita Es una hija de un socio, como se viene haciendo tradicionalmente aquí en Playa Vicente en la asociación Tiene que ser la hija de un socio para poder ser la reina ¿La tradicional cabaleata a qué día se va a realizar? Es el día 29, en el cual se empieza a las 3 de la tarde, se está convocando a los cabalgantes Se les va a dar la comida a partir de las 3 de la tarde Y tenemos programado como a las 5 de la tarde Para ello, tiene noticias, las ventas de boletos, ¿dónde será en la asociación ganadera? ¿Hay otro punto donde puedan adquirir los boletos para el país? Los boletos están en venta ahí en Tesorería del Ayuntamiento Ahí se encuentran disponibles tanto del Commander como de Lenin Ramírez Este, el día 6 de mayo que es el de Lenin Trabajando en unidad ganadera y ayuntamiento Así es, así es, hemos estado trabajando desde el año pasado Conjugamos ahí el esfuerzo y hemos estado trabajando ahí para la feria ¿Cuántos días de feria van a estar la invitación para los municipios cercanos Tanto de Oaxaca como de esta parte del sur? Empezamos el 28, el viernes y termina el día 6 de mayo Ahí van a estar las, pues ahora sí que los ejemplares de los cementales de aquí de los productores El preguntarle también, es una exposición ganadera Obviamente ya tendrán algún registro de cuántos expositores van a recibir Y de dónde, de qué estado de la república Tenemos en el registro entre 14 y 15 expositores Tanto de Playa Vicente como de Loma Del estado vecino de Oaxaca Otros amigos del sur de Veracruz igual van a traer sus ejemplares ¿Y los que se vayan sumando? Sí, por el momento es este, es lo que tenemos ahorita el dato, ¿no? Que tenemos 14 confirmados Esperando ahí a los otros compañeros que se les invitó ¿Qué variedades son las que presentan? ¿Mande? ¿Qué variedades de ganado son las que presentan? Pues vienen más que nada las cruzas de Cebu Ganado Cebuino Va a haber este, Nelor, va a haber Nelor Pintado Este, Brahman Y varias cruzas de ganado Cebu Por lo regular es lo predominante de aquí de la zona ¿En esta ocasión traerían, como en algunas otras veces Pues otras variantes como aves exóticas o borregos? No, es nada más ganado bovino Ganado bovino Sí Bueno, siguiendo con la tradición de lo general que hace la ganadea ¿Habrá carreras de caballos o algún tipo? Se tiene programado, parece que el día 4 o 5 de mayo, carreras El año pasado, señor Ramiro, fue desbordante la cabalgeta La cabalgata Vivieron cientos de cabalgantes de diferentes municipios ¿Hoy piensan superar ese número? Pues esa es la meta, ¿no? Cuando menos tener la misma participación del año pasado Cerca de 800, 900 cabalgantes Y esperamos que la meta sea superarlos o igualar ¿Vaya Vicente se viste de fiesta? Pues ahí estamos, haciendo el esfuerzo con el compañero Urbano El presidente de aquí del municipio ¿Y el pollo por ahí? ¿Cuántos cargos alegóricos están ya propuestas? Lo que he escuchado de parte del comité de la feria Parece que son como 8, si no mal recuerdo ¿Hay particulares también? Me parece que sí Ahí se hicieron las invitaciones de parte del comité ¿Dos Ramiro, tiene un recorrido planeado ya Que no pudiera mencionar, la cabalgata? Es la misma ruta del año pasado, ¿no? Que se empieza acá por el recinto ferial Y termina por acá por la unidad deportiva ¿Terminan con la tradicional comida, no? Se empieza, se empieza a las 3 Por eso se invita a los amigos Para que a partir de las 3 se les da de comer Ahí a los compañeros que nos visiten ¿Y ya posteriormente a esto se viene la cabalgata? Sí, ya después, ya que empieza a bajar un poco el sol Porque pues vienen caballos bailadores Que pues obviamente hay que esperar a que baje un poco la temperatura ¿Qué mensaje le daría usted a toda la gente de Playa Vicente? Pues a invitarlos, están ampliamente invitados todos No nada más de Playa Vicente Sino de los municipios vecinos, ¿no? Que tenemos aquí del lado de Oaxaca Y del lado de aquí de Veracruz ¿En los bailes parece que va a haberlo gratis? El día 28, el día de las coronaciones Es totalmente gratis Está Palomo Sí, el grupo Palomo y el Comediante El Costeño Estos son gratis Sí Y los que tienen un costo, ya después de la cabalgata Va a estar este el Commander Y el día 30 me parece que es Superlamas también gratis Y hasta el día 6 de Mayo Que es que culmina con Lenin Ramírez Que es Rodeo Baile Sí, ahí es, tiene un cobro ¿Dónde pueden adquirir ya los boletos? Aquí en Tesorería En Tesorería del Ayuntamiento Ahí están los boletos disponibles Las mesas las tenemos en la Asociación Ganadera Ahí en las oficinas ¿Una feria importante para la zona ganadera Donde se encuentra Playa Vicente Y también importante por la derrama Sí, así es Obviamente este Cada año es una Un detonante económico aquí en Playa Vicente Cuando es la cabalgata, la feria Porque hay muchos Muchas personas que nos visitan de diferentes partes Y ahí es una buena derrama económica El dato exacto no lo tengo Pero sí es bastante bueno para el Ayuntamiento Para la sociedad Para los comerciantes y todo Sin duda, por lo menos que es una fiesta importante Pero también es una derogación fuerte Que realiza tanto el Ayuntamiento como la Asociación Sí, ahí se suman los esfuerzos Tanto del Ayuntamiento como de la Asociación Ya sería su segunda Así es ¿Hay una utilidad o todo se va de manera mejor? Pues por lo regular es este Tratamos de recuperar algo Pero pues obviamente no es No es redituable De que digamos que va a ser Un negocio o algo O cualquier actividad social Así es Esto básicamente porque la gente siempre dice Bueno, ¿cuánto dejó la feria? ¿Cuánto dejó la feria? No Sí Así es No sé si tuviera algo que quisiera agregar Aparte de Pues hacer la extensa invitación Para todos los amigos Como lo vuelvo a repetir Ahora sí que están invitados Y temas de logística, de seguridad Y todo eso va a estar como siempre Como el año pasado Y agradecerles más que nada a ustedes Y que se hayan tomado el tiempo 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gueso! Ya sabes, ya sabes. ¡Eso es, eso es! ¡Alguien caballeta! ¡El tomate, familia! ¡Aquí estamos presente! ¡Derriba el tomate! ¡Alechuga y alechuga! ¡Alechuga y alechuga! ¡Uy, uy, uy! ¡Un instante! ¡Un instante! ¡Huele катables! ¡Alechuga y alechuga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!